¿Quién es quién? Con Telvis Durán. Retornamos, ¿Quién es quién? por Luna TV. Me escribe por WhatsApp un dirigente del PRM que esa inscripción es lo mismo que pasó con el censo. Un bulto, pero no había planificación, no llamaron a nadie, no hablaron a nadie. Lo mismo que pasó con el censo. Y va más lejos y me dice él es que los que están encargados del censo son los mismos encargados de esta inscripción. No van a hacer nada. Yo difiero de él. Por lo menos en Santiago son muy competentes los dirigentes que están al frente de ellos. Competentes. ¿Quién me dice a mí que Andrés Cueto no es un trabajador? O Rosa Santos. Soraya Suárez que vive en unos pleitos constantes conmigo y a las redes sociales. Pero yo reconozco que Soraya Suárez trabaja más que nadie. Más que nadie. Pero no están los inscritos. No hay no hay gente inscrita. Ese es el fallo. Ese es el problema. Ahí es que está. No quiero irme sin antes ser vos de los moradores de los comunitarios en Jacagua. San Francisco de Jacagua. Y es que los vecinos los envejecientes los enfermos ya no aguantan más. porque esta muchachada son las tres de las cuatro de la madrugada y no apagan esa música. Y ustedes saben que no es una bocina que se coloque en una cafetería. No. Es que llegan con jipetas con carros con esa música montada que me dice un amigo que un carrito viejo de eso tú puedes ver que tiene montado en música hasta dos millones de pesos. Cualquier carrito viejo de eso en música tiene dos millones de pesos. Entonces esta muchachada dice el medio que hasta más llegan a esos barrios y hacen una competencia y en San Francisco de Jacagua ya no aguantan más. No aguantan estos peteos. ya no soportan más principalmente los envejecientes y los enfermos porque usted lo puede hacer el fin de semana ¿y quién le va a quitar a la juventud que se divierta? Eso es la juventud diversión. Ahora son las 11 de la noche un domingo ya váyase no las 3 de la mañana le llaman la policía ¿y qué va a hacer una patrulla de la policía cuando llega a esa calle porque eso es allá frente al club de la comunidad frente al club comunitario en Jacagua llega la policía una camioneta con 3 rasos ¿qué van a hacer cuando se encuentran 200 y 300 jóvenes tirados a las calles bebiendo romo y consumiendo drogas a pedradas se le pueden caer a tíos la policía no puede hacer nada tiene que ser otro tipo de acción de la policía pero vamos a ver un pequeño videíto un pequeñito corto ¿quién es quién? con Elvis Duran ¿quién es quién? con Elvis Duran imagínense usted ¿ustedes vieron esas imágenes? un envejeciente una persona con cáncer una persona una persona sano un vecino sano que como yo me levanto a las 5 de la mañana y que a las 3 de la madrugada hay un guiri guiri así ¿usted cree que puede llegar a trabajar con ánimo con fuerza? llega con ojeras al trabajo y llega de mal humor y si el jefe le dice algo en el trabajo fácilmente le da una mala respuesta o no quiere trabajar porque no durmió bien y el que no duerme bien no va a tener un día placentero va a tener un día de mal humor y de poco rendimiento entonces eso nada más no afecta a los viejitos y a los a los enfermos a los sanos a los que tienen que levantarse temprano a trabajar ¿y cuál es la denuncia? gente que vive allá en Jacagua que trabaja aquí en Santiago en la ciudad que tiene que levantarse antes de las 5 de la mañana para estar a tiempo en su trabajo no puede entonces ¿dónde está el coronel que es muy bravucón el coronel de los salados ¿dónde está? por el gordito de la cruz que estaba en Moca que ahora lo trajeron para Santiago hizo un bulto hace unos días allá en Jacagua y fue y sacó a uno que tenía un punto de droga hizo un bulto el tanque de guerra el tanque de guerra que vuelva a Jacagua porque él fue hizo un bulto allá hizo un bulto y no ha vuelto más tanque de guerra vuelve allá e impon tu autoridad tú no tienes autoridad y controla esas cosas y fuiste hiciste un bulto agarraste un pipero agarró un pipero y lo presentó y un bulto que estamos trabajando no ha vuelto más el tanque de guerra no ha vuelto más a Jacagua y yo no estoy diciendo que esos muchachos sean delincuentes sino la juventud la muchachada la diversión la fiesta las drogas el alcohol tienen a esos vecinos hartos ya pero bien hay que continuar tituló un periódico circulación nacional que suena los tambores de la reelección en las actividades del presidente pero yo quiero concentrarme en la imagen en la foto y olvídense de los demás la foto miren esa foto ahí están los que están pidiendo cuatro más por Luis Sabinader fíjense que todos tienen la misma gorra y todos tienen el mismo afiche o sea alguien se tomó su tiempo mandó a imprimir mandó a crear esas gorras mandó a imprimir esos flyers hicieron esos afiches lo más probable le pagaron a esa gente o lo sacaron de su jornada laboral y lo llevaron allí a decir cuatro más ese método eso que ustedes están viendo ahí lo hacía el P y el PRM los que hoy gobiernan criticaban eso y decían ve lleva los empleados con los mismos afiches la gorra son dirigentes de PLD decían en aquel momento y esto ahora los mismos afiches la misma gorra y son dirigentes del PRM oye pero así tú no pides reelección hácelo como se llama ahora en redes sociales hazlo más orgánico que se vea más natural dile a cada persona de esas señores tomen una cartulina y una crayola y hagan un mensaje pidiendo cuatro más y no compren la cartulina todos el mismo color compren una blanca una negra una roja tráiganlo en una hoja de cuaderno traigan pidiendo cuatro más en una tabla un pedazo de madera pero no vayan todos con el mismo afiche que se imprimió allá y donde quiera que va el presidente van los mismos afiches y cuatro más eso eso es como intentar burlarse de la gente de eso se ve la gente se ríe en redes sociales cuando ve eso cuando la gente no es estúpida la gente sabe entonces no es espontáneo el titular tambores de la relación no es espontáneo eso es un funcionario haciéndose el gracioso pero eso no le suma al presidente el presidente no necesita eso para Luis Abinader elegirse no necesita eso eso le afecta a la reelección del presidente ustedes tienen que ser más espontáneos aprendan aprendan de los errores del PLD el PLD cometía esos errores y lo criticábamos aprendan de esos errores no lo repitan no cometan los mismos errores no lo hagan y ya para irme porque voy a dejar la pista caliente para irme y dejar el lío como dice hazme un lío y me voy hay un dirigente que era del PLD que se fue a justicia social que ya hizo los contratos amarres que quiere retornar al PLD porque en justicia social mi amigo Valentín le armaron un bulto una cosa él coincidió un tipo leal un tipo honesto leal se fue con su amigo Valentín pero resulta que que él dice yo estoy en el aire yo estoy en el aire ahora entonces ese dirigente quiere echar para atrás devolver el tiempo y retornar al PLD Valentín llámalo que ese es el de tu confianza el más cercano hasta aquí será hasta la próxima nos vemos ¿Quién es quién? con Delvis Durán